Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiploteca. Tenemos otro vídeo dedicado a los mazos para el estándar 2020 y hoy me estaba preguntando qué mazo sería más adecuado. Si traer la versión Boros de la baraja de pluma o la versión Naya, la versión roja-verde-blanca. He estado probando un poquito las dos barajas y sin duda enseguida te das cuenta de que la versión Boros no acaba de cuajar, no acaba de funcionar bien del todo. ¿Por qué? Porque le faltan algunas cositas que le aporta el verde que se nota muchísimo cuando no tiene el verde. Os voy a explicar ahora exactamente a qué me refiero. Así que yo la Boros Feeder roja-blanca ahora mismo con las cuatro colecciones únicamente de este formato estándar 2020 no os la recomiendo para nada, para conseguir esos 200 de experiencia cada dos victorias seguidas. Os recomiendo la versión Naya. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por esta carta, la emboscada de Don Rick. De hecho la voy a poner aquí de imagen del mazo. El mazo pluma es cierto que no pierde demasiadas cartas con la rotación, pero sí que pierde una muy importante, que era la chispa que por un mana rojo hacía cuatro daños a una criatura del oponente y dos a una tuya. Ese hechizo muy barato y muy efectivo era capaz de matar a cualquier criatura del oponente sin matar a las tuyas. Entonces al perder esa carta, que podías recuperar gracias a la pluma o rejugar gracias a la... ¿dónde está? Al arcanista de la Horda del Terror. Has perdido ese hechizo y hay que sustituirlo con algo. Por eso digo que el hechizo lógico que sustituye a esa carta es la emboscada de Don Rick. Hay otras opciones similares a esta, pero creo que es la mejor, porque además pone contadores más uno más uno y solamente cuesta dos de mana y rojo-verde. Sí, lo estaréis pensando. Y este mazo, tras la rotación, ¿cómo se maneja con el tema de las tierras? Porque pierde un montón de tierras el mazo al quitar las cuatro colecciones que rotan fuera de estándar. Es cierto, la base de mana ya era delicada antes, ahora es quizás un poquito más delicada si cabe. Poco hay que decir de este mazo, ya lo conocéis, lo hemos traído unas cuantas veces aquí al canal. Se basa en jugar criaturas de la calidad de arcanista de la Horda del Terror, Profites Ardente que llamamos una copia, pero sobre todo, sobre todo, la legionaria del distrito décimo y por encima de cualquier otra carta, la pluma, la redimida, que es la clave del mazo, para jugar varios hechizos en un mismo turno, recuperarlos, volver a jugarlos, y son hechizos del tipo de robar cartas, es decir, ventaja de cartas, proteger tus criaturas, o como decíamos hace un momentito, donde la tengo, la emboscada de Donry para matar criaturas del rival. Además, Colisión Coloso puede dar el susto y ganar de un golpe prácticamente la partida. Estación de Crecimiento te da esa ventaja de cartas que en este mazo vas a aprovechar sí o sí, porque todos los hechizos hacen objetivo a tus criaturas. Druida del Paraíso, para tener un poquito mejor base de maná, un poquitito mejor base de maná, ayuda a ello, además de que también es una criatura, ya sabes que también ganas atacando con ella a veces, ¿no? Dos choques para defendernos un poquito de criaturas rápidas y cosas por el estilo, y luego, Krenko, como win condition alternativa, si juegas un Krenko y le consigues tirar un colisión, o sea, perdón, Coloso, perdón, ganas automáticamente la partida prácticamente, ¿no? Con esa jugada, y una Aurelia que está muy bien, la verdad es que dices, pero no tiene sinergia con la baraja propiamente dicha, ¿no? Pero es que es tan buena que, en serio, que Garence gracias a ella, además, habilita que el Arcanista de la Hora del Terror pueda jugar hechizos más caros de uno, por ejemplo, por decir un ejemplo cualquiera, ¿no? No es mala, no es mala opción, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja, sé que no he hecho un deck tech muy en profundidad, os la he comentado así por encima de la baraja, pero como es un mazo que ya hemos comentado en muchas ocasiones aquí en el canal, tampoco quería extenderme demasiado en el tema, ¿no? Ya sabéis de qué va, total, son dos semanitas lo que vamos a poder jugar estos mazos, así que no hay que darles muchas vueltas, los juegas, los comentas, o sea, los comentas, los juegas, echas unas partiditas, ganas un poquito de experiencia, y dentro de dos semanas, cuando salga el trono del Drain, van a cambiar completamente, supongo, a lo mejor la baraja de pluma se sigue jugando y no cambia en nada a esta versión, ¿vale? O sea, por eso en todos los listados de mazos que veis ahí en pantalla que tengo, pone RP, Rotation Proof, a prueba de rotación, ¿no? Es decir, para el evento este de estándar 2020 vienen de lujo, y luego pues para cuando salga el trono del Drain poder añadirles cartas directamente. Vamos a hacer lo que hemos hecho en vídeos previos, que es jugar hasta que consigamos dos victorias seguidas, ¿de acuerdo? Eso puede ocurrir a la primera, o puede que tardemos ocho partidas, o sea, puede salir un vídeo de 15 minutos o de 20, o de 40, no lo sé, depende. Vale, la mano es bastante, bastante, bastante buena, ¿por qué? Porque tenemos un buen surtido de maná, y va a decir, necesitamos el segundo maná blanco para la pluma, así que son muchas tierras, pero me la voy a quedar. Son muchas tierras, pero me la voy a quedar por ese motivo, como estoy diciendo. Y dado que podemos salir fuerte, vamos a salir con la legionaria del distrito décimo fuerte, que la vamos a poder proteger ya el siguiente turno, y salimos ya pegando. Si nos la mata ahora, mala suerte, pero viendo esta tierra de portales es poco probable que la pueda matar ahora. Va a tardar más tiempo en matarla, quiero decir. A ver, yo quiero jugar la arcanista de la hora del terror, y además tener maná disponible, ¿vale? Vamos a atacar primero, por si acaso. Tengo que disponible un maná blanco para proteger a mis criaturas. Así que voy a pagar dos vidas, le voy a decir, mira, chato, o podemos jugar la pluma, directamente. Viendo las tierras que ha jugado, es casi imposible que nos mate la pluma. Es que siempre hay que intentar protegerla un poquito, ¿verdad? Y esperar a que tengas maná de sobra para poder protegerla. Pero lo vamos a hacer ya. Lo vamos a hacer ya, porque estamos muy cerca de poder ganar la partida en un par de ataques entre el coloso y la pluma. Ahora hace maná rojo y espiral de lava, y me corto las venas. Pero creo que es poco probable. De hecho, si no tiene una respuesta ya rápida a esto, si este turno no consigue responder alguna de las dos cartas, ha perdido. Y viendo dos portales azules blancos que ha jugado, seguramente sea la baraja de portales. La tengo que traer a la baraja de portales. No es muy buena, o sea, no es aquí un tier 1 y tal, pero es jugable este gente. Vale. Lo que decía, sí, ha podido lidiar con una de las dos criaturas, pero no con las dos. Así que seguramente sea suficiente esto para ganar la partida. Podría jugar arcanista de la hora del terror. O meterle más 4 a esto, y ganar el siguiente turno. Yo creo que es lo más inteligente. Podemos protegerlo el siguiente turno. Pegamos 7 más 7, 14. Es decir, yo creo que esta parte está ganada. Tenemos la carta para proteger a Pluma, por si pasa cualquier cosa, y podemos jugar el colisión coloso otra vez el siguiente turno. Pegamos justo el 7. Si no hace nada, pues ha perdido. A ver, es que... Tiene un negar. Pues mira, eso no me lo esperaba. Ah, pues nada, tranquilamente atacamos. Y ya está. Perdemos el hechizo, por cierto. ¿Vale? Perdemos el hechizo porque no se ha resuelto, y para que la habilidad de Pluma funcione, tiene que resolverse el hechizo. Ahí viene la cabra. Perdemos el hechizo porque no se puede matar esto con nada, porque solamente tiene un maná. Le puedo dar protección contra verde. ¿Vale? Tiro la metera para abajo. Le doy protección contra verde. Efectivamente. Al darle protección contra verde... Me he equivocado. Quería jugar en busca de Donry, contador más uno, más uno, y gano. Tendría que haberlo hecho... No, no había forma de hacerlo este turno y ganar la partida este turno. Así que no he dicho nada. No me he dado cuenta de que no podía hacer objetivo porque tiene protección contra verde. Quería hacer más uno, más uno, no morir en el... Ah, si no moría igualmente. No es luchar. Vale, no he dicho nada. La he liado. Me he mojado igualmente. Pero me he liado con esta historia. Si no es luchar, solamente mi criatura hace daño a la suya. No hace falta ni que echase lo de la protección. He sido un poco torpe. ¿Veis? Esto lo comentaba en uno de los vídeos de ayer. Dije, joder, es que al final juegas tantas partidas con tantos mazos distintos al día que al final acabas metiendo la pata con hechizos tontos. No te das cuenta de que esto pensaba que era luchar porque lo he jugado mil veces. Pero a lo mejor hacía ocho días que no había jugado y entre medias había jugado sin mil mazos distintos. Pensaba que era luchar por eso quería dar protección. La he liado yo solo. Pero bueno, hemos ganado la partida igualmente porque una vez que tienes la pluma en mesa y la puedes proteger con el hechizo de protección de si has ganado la partida prácticamente contra cualquier mazo. Bueno, partida fácil a pesar del pequeño fallo que se cometió ahí al final. Pero bueno, así seguimos un poco en mi dinámica de los pequeños fallos. Lo importante es cuando uno se pone serio cuando uno está jugando partida competitiva o rankeada o lo que sea pues concentrarse, no estar hablando y haciendo mil cosas a la vez y ese tipo de cosas y el nivel de juego mejora bastante. Y como digo, como excusa voy a poner que esta mano esta mano no es mala, tenemos tres hechizos de robar carta y otro de adivinar. Me la podría quedar y encima sale el oponente. La voy a forzar, la voy a forzar a ver si no me meto la pata. Es que en el peor de los casos puedo darle más uno o más cero a sus propias criaturas si juega alguna. Empezamos mal. Voy a pagar dos vidas por si juega una criatura a poder hacer algo. A lo mejor él se vuelve un choque. Tierra girada. Qué pena. Qué pena. Qué rabia, ¿eh? Pero ahora le tira para abajo la pluma. Ya saldrán más. Ya saldrán más. Necesitamos antes la tercera tierra. A lo mejor con el Krenko podemos ganar esta partida. Me parece a mí que es la baraja Temur de recuperación forestal. ¿Qué os decía? Ya robaremos otra. Yo creo que es la baraja Temur de recuperación forestal y Expansion Explosion. Tiene pinta por la combinación de colores y porque ya la hemos estado viendo por ahí en alguna ocasión. A ver, hemos forzado una mano de una tierra. Creo que no era un error. Creo que esa mano había que quedársela. Independientemente de cómo nos ha salido la jugada, la verdad. No ha sido tan grave. Hemos perdido un turno. Pero bueno, joder. Es que es... Este evento es best of ones al mejor de una partida y las partidas a veces salen así. Ojo, me acabo de dar cuenta que tampoco tenemos mana verde. Es un detalle que había pasado por alto. Vamos a atacar primero porque si bloquea le damos más uno, más cero y matamos a su... a su criatura. Y además robamos carta. De hecho, yo creo que vamos a robar sí o sí. Vamos a robar, vamos a profundizar un poquito y en el cuarto turno jugaremos la pluma pudiendo protegerla con la voluntad. Tierra, la quiero. Nos la vamos a quedar y además es mana verde que necesitábamos. Vale, perfecto. Podemos jugar tierra girada. Pasamos turno y guardamos la voluntad de los dioses para proteger a pluma el siguiente turno y a partir de ahí a lo mejor podemos ganar esta partida. Pensemos que tenemos... O sea, con la pluma en mesa tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Este mana, la verdad es que el mazo de pluma es un mazo casi, casi... Iba a decir de control pero no tanto pero es un claro... es un claro mazo mid-range. No es agresivo del todo. Tienes que saber jugar los tiempos, ¿no? Esta baraja lleva chispas, lleva espiral de lava y lleva cosas del estilo. O sea, no puedo jugar la pluma ahí de cara sin mana enderezado. Pues no es la de Expansion Explosion. No es la baraja de Expansion Explosion. Es una baraja de elementales. No he visto muchas en el evento, la verdad. Lo cual me hace cambiar quizás la estrategia. Nada, vamos a jugar la pluma. Dejamos mana blanco enderezado. Pasamos turno así podemos bloquear más o menos de una forma efectiva y tenemos la voluntad de los dioses para proteger fundamentalmente a pluma. Esa es la carta que queremos proteger. Vamos a ver qué nos juega porque puede llegar al quinto mana y con el quinto mana jugar criaturas ya bastante peligrosas. Y a ver si no hago otra vez lo de protección contra verde en busca de Donry porque la en busca de Donry no es luchar es que tu criatura hace daño a la del oponente. Por eso me metí la pata en la partida anterior. Es que es poco habitual. Normalmente es luchar este tipo de cartas. Vale, saca dos verdes por cierto porque tiene cuatro criaturas. Y juega neoforma sacrificando. Vale, perfecto. Juegue lo que juegue lo vamos a matar con la emboscada de Donry. Puede jugar una criatura de coste 5 seguramente juegue el caballero de las espinas. Decide rendirse. Si no tenía es que buscase lo que buscase con caballero de las espinas lo más fuerte que puede llegar a jugar no nos importaba demasiado tampoco. Bueno, pues quizás diréis no te lo has merecido y ha salido un vídeo muy cortito de 13 minutos de 14 minutos quizás no he merecido mucho la victoria pero la victoria la hemos obtenido así que al final que hago cuenta. Estos vídeos están saliendo así. Ya digo los voy a jugar a dos victorias si tardo 20 partidas pues 20 partidas están saliendo más bien cortitos porque estamos teniendo suerte con las victorias pero bueno también es cierto que no nos podemos quejar ¿verdad? Estáis teniendo dos vídeos diarios entre normalmente son dos mazos cada 12 horas aproximadamente lo que tardo en grabarlos subirlos y tal. Alguien me preguntó eso ¿por qué los subes justo cada 12 horas? 12 de la noche 12 de la mañana 12 pues también porque yo necesito un poco de margen para grabarlos a veces hay que editar algo a veces hay que algún problema surge por ejemplo el otro día como ha sido muy cortito el vídeo me enrollo un poquito hablando ahora a veces surge algún problema por ejemplo el otro día este audio que estáis oyendo lo cojo de una radio que pone música sin derechos de autor aleatoria música de este estilo y resulta que por lo que fuese se les coló una canción que tenía derechos de autor y yo al subir el vídeo youtube me lo notificó y me ha desmonetizado el vídeo fue el de el YAROC el YAROC Field ese que subí hace un par de días o tres me lo desmonetizó y he perdido claro entonces eso me enteré pues yo que sé una hora antes dije wow pues tengo que editarlo quitar esa música a ver cómo lo hago y tal se puso a procesar el vídeo el vídeo tardó en procesarse dos horas el vídeo salió tarde no sé si acordáis que alguien también lo preguntó oye ¿qué pasa? salió no hay vídeo salió tardísimo entonces por eso cada 12 horas está bien y además que tampoco quiero saturar os quiero que entre cada vez que cojáis vuestro vuestro teléfono lo encendáis y tal y digáis ah mira un vídeo de MagiBlog no seis vídeos de MagiBlog a veces tengo un par de vídeos grabados o tres por ejemplo el fin de semana pues he tenido una boda y y una y un cumpleaños joder pues no estoy en casa no puedo grabarlo sé por qué no estoy en casa entonces he dejado dos o tres vídeos grabados para que vayan publicándose cada 12 horas para no saturar para detener tiempo margen de maniobra por si hay cualquier problema una vez subí un vídeo estaba mal el audio oh me di cuenta tarde o sea necesito ese poquillo margen por eso cada 12 horas yo creo que está está guay vale otra cosa os quiero comentar lo del Discord uníos al al servidor de Discord si no sabéis cómo se hace preguntad en los comentarios y y y alguien os lo responderá os lo responderé yo mismo está guay para crear un poquito más de comunidad a la espera de que el día 26 saquen los clanes bueno me lo estoy inventando lo de los clanes lo mismo no existe ni se lo han planteado ni lo sacan ni nada o sea que de momento con Discord nos vamos a apañar bastante bien y además que en el clan no va a caber todo el mundo así que necesitamos un Discord bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego